Los trabajadores despedidos denuncian que en 2008 se incrementó con carácter retroactivo el salario base del gerente del circuito de velocidad en 1.000 euros netos mensuales y el del jefe de administración en 500. Además, se les eximió de tener que cumplir con un horario determinado y de su presencia física en el puesto de trabajo. Una decisión tomada por el consorcio del circuito de velocidad, tan solo un mes después de que los trabajadores, ahora despedidos, accedieran voluntariamente a no incrementar sus salarios para garantizar la viabilidad del circuito. Esta situación fue denunciada en 2010 por seis de los trabajadores, cinco ya despedidos, salvo la representante sindical, que también firmó, pero que conserva su puesto ya que la ley establece que tiene preferencia en el caso de despidos objetivos. Eso sí, Ana Blanc denuncia el acoso laboral al que está siendo sometida desde hace tres años. Creo que llega un momento en que hay que perder el miedo. Yo soy una madre de familia, estoy casada, tengo tres hijas, tengo mi sueldo, voy a trabajar, soy normal y corriente como cualquiera de la calle. O sea, yo no quiero perder mi trabajo, yo lo necesito tanto como mis compañeros necesitaban el suyo o como cualquiera de vosotros necesitáis el vuestro. Pero yo creo que llega un momento en que de verdad hay que decir basta, porque es que esto es indignante lo que está pasando. Y solo corresponde a la gente cambiar esto. Y yo lo digo de verdad por convicción. Si no, no estaría aquí, te lo aseguro. En la actualidad trabajan en el circuito de velocidad cuatro personas, dos jefes y dos trabajadores. Un número insuficiente para el día a día de la instalación y mucho más para el calendario de pruebas. Si la situación continúa, asegura la representante sindical, el futuro pasa por el cierre del circuito a menos que se contrate nuevo personal o se privatice de alguna manera su gestión. Los trabajadores también denuncian un presunto trato de favor en los despidos, ya que afirman se mantienen en su puesto de trabajo los dos máximos responsables, el gerente y el jefe de administración, así como una cuarta persona relacionada familiarmente con el secretario del consorcio del circuito de velocidad. Sino que también se ha dejado en su puesto de trabajo al hijo del secretario del consorcio del circuito de velocidad. Esta persona no tiene encomendadas unas funciones específicas. Según el propio gerente, dice que es el administrativo que ayuda en lo deportivo. Y entró a sustituir una baja de maternidad y lleva ya trabajando diez años aproximadamente. Además, tiene menos antigüedad que la mayoría de los despedidos y no tiene cargas familiares. Desde el circuito de velocidad alegan causas económicas relacionadas con la crisis y la reducción del calendario de pruebas para el despido de estos cinco trabajadores. Razones que no convencen, ya que aseguran, ha sido la propia gestión de los responsables la que ha ocasionado esta situación. Decisiones que han permitido que en 2009 el gerente del circuito cobrara más de 140.000 euros y el jefe de administración 70.000 euros. Mientras que las cinco personas despedidas tienen un salario base de 1.200 euros al mes.